La estrategia de Petro acorralado. Petro está acorralado. Entiende que su presidencia pende de un frágil hilo y está en la tarea de hacer todo lo que está en sus manos para no caerse. Por Rafael Nieto Loaiza. Petro está acorralado. Entiende que su presidencia pende de un frágil hilo y está en la tarea de hacer todo lo que está en sus manos para no caerse. Su objetivo es evitarse suspendido de su cargo y, eventualmente, condenado por la comisión de delitos electorales. Son múltiples los hechos que muestran que efectivamente en la campaña de Petro se violaron los topes, que al menos parte de la financiación provenía de fuentes prohibidas y que tanto su gerente de campaña como él sabía. Petro ataca con tanta vehemencia como mentiras a la fiscalía porque quiere que más temprano que tarde el fiscal general sea de su confianza. Petro pretende demorar o evitar las acusaciones contra su hijo y su hermano, su gerente de campaña y el presidente del entonces Colombia Humana, además de los tramposos dirigentes de PECODE. Sabe que las imputaciones formales harán una profunda mella en su gobernabilidad y que el traslado de pruebas al CNE y la comisión de acusación de la Cámara lo dejarían en la cuerda ploba. Petro cree que es el jefe del fiscal y pretenderá actuar como tal una vez sea elegida a cualquiera de sus ternadas. La Suprema debe ser especialmente cuidadosa en la escogencia de la fiscal y en los tiempos de la misma, evitando tanto como sea posible la interferencia de Petro en las investigaciones. En fin, no hay duda de que la zonada tuvo la finalidad de presionar a la Corte y de mostrarle los dientes. Las banderas del M-19 fueron un cruel recordatorio a los magistrados de hasta dónde es capaz de llegar Petro. Además de la intimidación a la Suprema y a la Fiscalía, Petro desarrolla acciones en tres frentes adicionales para evitar su caída. 1. El uso del presupuesto para conseguir apoyos tanto en el Congreso como en las regiones. 2. La consolidación de apoyos de base, trasladando ingentes recursos a juntas de acción comunal y movimientos indígenas y populares, y fortaleciendo grupos que puedan ser rápidamente convertidos en milicias petristas. De ahí la legalización de las guardias campesinas, el programa de pago a jóvenes para que no maten, y el fortalecimiento de las guardias indígenas. Finalmente, la estrategia exige la construcción de una narrativa de dos caras, una en la cual se deslegitima a los opositores y a las instituciones que son freno y contrapeso de los excesos y faltas del Ejecutivo. Y otra en la que se vende la idea de que cualquier decisión de esas instituciones de suspender o retirar del cargo a Petro significaría una ruptura democrática, un golpe de Estado, una violación a la voluntad popular. Poco importa que el triunfo en las elecciones haya sido tramposo, que la diferencia entre los candidatos haya sido apenas del 3%, que este año y medio de desgobierno el apoyo de entonces se haya desvanecido, y que más allá del resultado de las elecciones, las instituciones tengan no solo el derecho sino la obligación de hacer lo que les ordena la Constitución y la ley, incluyendo la suspensión de Petro en su cargo si se aprueba que violó los topes electorales. La defensa a la democracia es el cumplimiento de la Constitución y de las leyes.